Gracias, gracias a vosotras por organizar la charla y gracias a la gente que está oyéndola, que espero que les resulte interesante. Entonces, el título original era si de alguna manera nuestros hijos y nietos y otras generaciones eran capaces de heredar nuestras experiencias estresantes, nuestras vivencias de estrés y de alguna manera, pues traducido a un término un poquito más específico, pues sería de qué manera hay una transmisión del estrés a lo largo de varias generaciones. Entonces, hablaremos de aspectos de transmisión en hijos y nietos, pero también comentaremos la posibilidad de que la transmisión sea a través de más generaciones. No voy a hablar de la fisiología del estrés en detalle, porque creo que la charla es divulgativa y no sería el momento, pero sí que es importante entender cómo se procesan las situaciones de estrés en el organismo. Las situaciones de estrés de tipo emocional, que son las que realmente nos interesan ahora y evidentemente el procesamiento de todas las situaciones de estrés tiene lugar en el sistema nervioso central y el sistema nervioso central es el que procesa, elabora esta respuesta y es una de las estructuras que recibe el impacto del estrés en el caso de que las consecuencias sean negativas. Cuando nosotros nos exponemos a una situación de estrés, se activan una gran parte de los sistemas endocrinos del organismo, se cambian muchos aspectos fisiológicos con el estrés. De muchos de los cambios que experimentamos con el estrés, no sabemos exactamente cuál es la finalidad concreta que tienen en la situación de estrés, pero sí que sabemos que hay unos sistemas endocrinos que están especialmente involucrados en esa respuesta y esta respuesta que elabora el sistema nervioso central al final se acaba integrando en una zona del encéfalo que es el hipotálamo y el hipotálamo es una estructura muy importante para el control de todo el sistema endocrino y de otros aspectos fisiológicos. De tal manera que estas señales que llegan al hipotálamo acaban provocando la modificación de muchas hormonas. Aquí tenéis muchas de las glándulas endocrinas y dentro de estas hormonas, pues una que se le ha prestado especial atención es a las hormonas segregadas por la corteza suprarrenal o por la glándula adrenal en general en animales, que es el cortisol y en el caso de la rata es corticosterona, pero que es esencialmente la misma función. Por lo tanto, cuando estamos en una situación de estrés, cambia una gran parte de la fisiología. Se supone que tiene un valor adaptativo, al menos a corto plazo, frente a la situación, pero es evidente que todos estos cambios al final van a tener un impacto a nivel de órganos periféricos y a nivel de sistema nervioso central y de cerebro. Bien, cuando nos planteamos si el estrés tiene un impacto negativo sobre el organismo, realmente cuál es el impacto, es muy importante tener en cuenta la intensidad. De manera que son realmente las situaciones de estrés de muy elevada intensidad o que son crónicas acompañadas de una elevada intensidad las que pueden acabar provocando cambios a nivel de patología. Pero no quiere decir que las situaciones normales de estrés a las que nos enfrentamos necesariamente tengan que ocasionar problemas. De hecho, fijaros que aquí aparece desde la organización de nuestro día a día, que puede ser relativamente complicado, ser evaluado o juzgado socialmente representa un estrés. El estrés laboral, por supuesto, habrá extremos en los que será muchísimo más estresante. La situación económica precaria, el miedo a perder empleo, problemas familiares o sociales. Todas estas son situaciones de estrés que son bastante frecuentes en la sociedad actual y que van acompañadas muchas veces, o pueden ir acompañadas de patologías cuando estamos frente a personas que son especialmente vulnerables. Pero hay situaciones de estrés que son mucho más potentes y que es mucho más probable que dé lugar a patologías. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, catástrofes naturales, situaciones sociales de gran adversidad, por ejemplo, estoy pensando en los exiliados, sufrir una violencia personal directa y riesgo de muerte. Estas situaciones sí que tienen una alta probabilidad, algunas de ellas, de conducir a la aparición de patologías, por ejemplo, psiquiátricas, como la depresión o el estrés postraumático. Por lo tanto, es muy importante siempre, cuando hablemos de estrés, de qué situaciones de estrés estamos hablando y de cuál es la intensidad de estas situaciones. Cuando estudiamos qué relación hay entre la exposición al estrés y las consecuencias, especialmente a nivel de psicopatología, vemos que hay muchas consecuencias que están siempre mediadas por rasgos de personalidad y por factores genéticos, que de alguna manera predisponen a desarrollar patologías o a veces dan lugar a resiliencia o resistencia frente a estas consecuencias. ¿Qué aspectos de la psiquiatría o de la conducta sean relacionados con el estrés? Fundamentalmente, cambios en el estado de ánimo, por ejemplo, la depresión, ataques de pánico, el estrés postraumático, ansiedad generalizada, trastornos obsesivo-compulsivo, y aquí en el esquema hemos añadido por qué no estaba, pues esquizofrenia y adicción. La esquizofrenia, fundamentalmente, porque se considera que las situaciones de estrés pueden favorecer la aparición de brotes psicóticos en personas que ya son vulnerables. Y desde luego hay una relación bastante importante entre estrés y adicción a las drogas. Por lo tanto, ya vemos que el número de posibles patologías o psicopatologías asociadas es muy importante, aunque siempre hay que contar con la vulnerabilidad individual. En los estudios de estrés hemos ido evolucionando sobre en qué aspectos hemos centrado la investigación del estrés. Para que se tenga una idea un poco general de cómo ha ido evolucionando el estudio del estrés, en los primeros años sobre el estrés, la atención fundamentalmente era a los efectos inmediatos, en horas, de situaciones de estrés agudo, tanto en humanos como en animales de laboratorio. Al mismo tiempo y en paralelo por la importancia que tenían las situaciones de estrés crónico, también era un tema muy investigado. Pero cuando se estudiaba el estrés crónico, también se estudiaban las consecuencias a relativamente corto plazo. En este caso, pues estamos hablando de las horas o días posteriores a la situación estresante. Este centrar las cosas en los efectos relativamente inmediatos empezó a cambiar cuando hubo un interés por cuál era la influencia del estrés en etapas tempranas. En etapas tempranas nos referimos a las etapas prenatal, postnatal o postnatal temprana. En el caso de humanos, pues sería la época de la infancia. Poco a poco se fue observando cómo efectivamente el estrés en estas etapas tenía un impacto muy importante y además era un impacto a largo plazo que podía observarse a lo largo de la vida de los animales o de las personas. Otro momento importante, otro cambio de paradigma en el estudio del estrés fue cuando comenzó el interés por el estudio del estrés postraumático. ¿Por qué? Porque muchas veces se asociaban las patologías al estrés a las situaciones crónicas y en las situaciones de estrés postraumático una situación muy traumática corta en el tiempo puede dar lugar a patologías importantes y por lo tanto no era necesaria la exposición a situaciones crónicas para inducir patología. Y eso hizo que al mismo tiempo que surgía el interés en humanos, pues surgiera el interés por modelos animales donde se investigaban los efectos a largo plazo de una sola exposición a un estrés traumático. Y de alguna manera la última incorporación al estudio del estrés ha sido precisamente cómo el estrés puede afectar a la descendencia y a distintas generaciones. Esta ha sido de alguna manera la última aportación al estudio del estrés. Todas las niveles de estudio que estamos comentando siguen vigentes, pero evidentemente en algunos momentos surge un interés especial por un tema porque es especialmente nuevo. Y este es el caso de la influencia que tiene el estrés a través de las generaciones. Una de las publicaciones o de los modelos más importantes para prestar atención a la influencia de una sola exposición, perdón, de una exposición crónica de un estrés traumático y de cómo eso influía en las generaciones subsiguientes era el estudio de los supervivientes del holocausto. Estas personas se demostró que tenían importantes problemas de salud, tanto física como mental. Y, por ejemplo, en el año 98 apareció este estudio en el American Journal of Psychiatry donde se demostraba cómo efectivamente tanto las personas que habían sufrido directamente el holocausto como sus descendientes tenían importantes problemas de salud. Respondían emocionalmente de forma muy intensa a situaciones que son que evidentemente provocan un problema emocional pero no del mismo nivel que en las personas que sufrían el holocausto. Y siguiendo con este mismo modelo no solo se observó que las consecuencias del holocausto eran para las personas que la habían sufrido y sus hijos sino que además se demostró que la siguiente generación que eran los nietos también mostraban signos de alteraciones que se parecían a las que se observaban en los padres y en los abuelos. Además de este tipo de estudios hay otros estudios en paralelo donde se analiza cuál es el impacto que tiene por ejemplo sobre el cortisol y sobre otras moléculas y hormonas relacionadas con el estrés que no voy a comentar porque lo que quiero resaltar fundamentalmente de dónde deriva pues en gran parte el interés por esta temática en humanos. En paralelo con estos estudios ha crecido enormemente el conocimiento sobre lo que llamamos epigenética. Muchas veces es la confluencia de varios tipos de estudios el que hace resaltar el interés y uno apoya el interés de otro. Entonces ¿qué se entiende por epigenética? Por epigenética se entiende aquellos cambios en los genes que no dependen de la secuencia del DNA que no dependen de lo que llamamos el código genético. Luego veremos ahora en la siguiente diapositiva un pequeño esquema para los que están menos familiarizados. Estos cambios epigenéticos están relacionados con la influencia de factores ambientales incluyendo el estrés que estamos experimentando en un momento determinado. ¿Eso qué quiere decir? Que la epigenética de alguna manera añade complejidad flexibilidad al código genético y eso es muy importante para la vida de la persona que lo está sufriendo en un momento determinado pero también puede explicar por qué existe la posibilidad de transmitirlo a la descendencia. Entonces para un poco entender mejor esto de manera muy simple nuestro código genético se basa en un código de una serie de letras que son las que tenéis indicadas aquí adenina, timina, citosina, guanina este código estas letras se pueden combinar de todas las maneras posibles aquí sería un ejemplo de una combinación de estas letras en realidad el DNA está formado por dos hélices que son complementarias y cada una de estas hélices correspondería por ejemplo a lo que estamos observando en este esquema. Nuestro código genético marca de alguna manera o indica qué puede ocurrir en las células pero para traducir ese código genético en algo real que sería la formación de proteínas necesitamos un plazo previo que es que el ADN actúa como molde para el ARN o RNA la única diferencia entre los dos es que se sustituye una timina uno de estas letras por otra y el ARN es el que nos va a permitir luego servir de molde para la formación de proteínas las proteínas ya no es un código de cuatro letras sino es un código de 28 letras que serían los aminoácidos por lo tanto entender esto explica un poco o permite entender después un poco qué ocurre con los cambios epigenéticos pero todo esto que estamos viendo ahora sería la genética clásica y en la genética clásica cuando tú cambias alguna de estas letras al final puedes cambiar algunos aminoácidos y estos son las mutaciones clásicas de los estudios genéticos pero la epigenética puede modificar todo ese proceso entonces cuando nosotros copiamos el DNA y lo transformamos en RNA decimos que hay un proceso de transcripción y cuando este RNA se tiene que traducir a proteínas decimos que hay un proceso de traducción pues bien sabemos que los mecanismos epigenéticos pueden influir tanto en la transcripción como en la traducción es decir a dos niveles diferentes aunque los ejemplos clásicos están más centrados en cómo se puede alterar la transcripción es decir la copia del DNA a RNA para entender un poco qué es lo que ocurre y por qué puede cambiar la forma en cómo leemos el código genético que es en el fondo la epigenética aquí se tiene un esquema bastante completo que ilustra como el ADN puede estar empaquetado de distintas maneras esto sería la forma más deshilachada menos empaquetada y el cromosoma constituye la forma más empaquetada posible y en este este empaquetamiento es en parte debido a estas estructuras que vemos aquí esto se llama el nucleosoma y el nucleosoma está formado por una serie de proteínas muy características y fijaros que el ADN se enrolla alrededor de estas estructuras y esto es lo que permite pues cómo se modifican esos nucleosomas es lo que permite que se compacte en mayor o menor medida el DNA aparte de eso hay una modificación muy importante fijaros que es la metilación del DNA que es como una marca que se pone en el propio DNA de manera que cuando nosotros hablamos de epigenética pues hablamos de marcas directas sobre el DNA que es una metilación es como un cambio una pequeña marca que ponemos sin alterar el código genético o bien lo que hacemos es provocar cambios en estas proteínas que son las histonas que son alrededor de las cuales se pone el DNA y estos cambios químicos que provocamos en esta cola de las histonas es lo que hace que se vaya a compactar en mayor o menor medida el DNA ¿por qué es importante cómo está de compactado el DNA? porque la maquinaria que hace que el DNA pase a RNA y luego se formen proteínas esa maquinaria depende de lo compactado que está el DNA de tal manera que si nosotros lo tenemos muy compactado no puede leer la maquinaria de la célula no puede leer los genes no puede iniciar la transcripción y luego la traducción cuando está de una forma más deshilachada sí que la maquinaria tiene acceso y puede hacerlo de tal manera que aunque nosotros tengamos unas células o una persona tenga evidentemente el mismo código genético las distintas células que forman el organismo dependiendo del estado en el que están pueden tener unos perdón unos marcadores epigenéticos diferentes y eso va a determinar que cada célula en cada circunstancia particular y cada célula individual pues tenga una función diferente y puede estar implicado en aspectos absolutamente diferentes a pesar de que todas tienen la misma base por lo tanto lo que determina la individualidad en las células del organismo que todas tienen el mismo código base son las modificaciones epigenéticas y estas modificaciones epigenéticas pueden ir cambiando son flexibles pero algunas de ellas pueden durar toda la vida persisten a lo largo de toda la vida y estas son algunas de las que se ha prestado más atención la epigenética es el mecanismo que nos permite explicar algo que era difícil de entender y es que cómo es que una célula cuando forma un tejido y forma otro cómo es que cuando se dividen de alguna manera conservan las mismas características en un tejido en una neurona es totalmente diferente de una célula del hígado y cómo es que aunque se dividan en el caso de que se puedan dividir como las células del hígado las neuronas no se dividen en general cómo es que se conserva la identidad de esa célula bueno todo ese proceso de marcar la identidad de una célula de cuál es el destino de cada célula de que cuando se dividan muchas de ellas conserven las mismas características todo eso es debido al marcaje epigenético y el marcaje epigenético explica cómo las experiencias tempranas pueden realmente durar muchísimo en el tiempo he puesto aquí este ejemplo de iconos de que entendemos por experiencias tempranas pues en el caso de humanos pues fundamentalmente lo que ocurre durante el periodo de gestación lo que ocurre pues fundamentalmente en la infancia cuando dependemos de manera fundamental de los progenitores todo lo que ocurra en ese periodo de alguna manera puede ir cambiando las marcas de las células y puede tener efectos a lo largo de la vida de la persona un ejemplo para en humanos es muy difícil hacer investigación de detalle en aspectos biológicos precisos y por lo tanto es muy importante hablar de los modelos animales entonces uno de los modelos animales que ha sido más importante para introducir la epigenética sobre todo en el campo de la conducta ha sido los estudios con ratas y por qué la rata es un modelo muy interesante para investigar la epigenética en humanos porque la rata es las crías de rata nacen muy dependientes de la madre nacen sin pelo no pueden regular la temperatura no apenas comen si la madre no las estimula ni siquiera orinan tiene que haber una estimulación continua de la madre para que pongan en marcha las funciones que luego le van a permitir sobrevivir de manera que la rata aunque esté muy alejada de humanos pues es un ejemplo de la importancia que tiene el cuidado de las crías aquí se observa en este esquema pues muchas de las cosas que hacen las madres respecto a las crías las lamen estimulan sensorialmente las amamantan por supuesto cuidan del nido cuando las crías por algún motivo se alejan del nido que el nido de la rata es una cosa muy sencilla y muy primaria no es complejo cuando se alejan la madre las coge y las devuelve al nido y desde luego la madre es muy agresiva cuando un animal intenta acercarse a las crías las ratas hembras no son agresivas normalmente excepto cuando están cuidando las crías por lo tanto es un modelo muy interesante para investigar entonces un investigador especialmente Michael Meany y colaboradores fue el que introdujo la importancia que podía tener la epigenética en el comportamiento y lo que hizo es estudiando el comportamiento de las madres observó que había unas madres que son las buenas madres que acarician mucho a las crías que se acomodan y cambian su postura para que los animales puedan mamar como se ve aquí y en cambio había otras madres que tenían una conducta que no era de la misma calidad hacia las crías hacían pocas caricias y no se esforzaban porque las crías mamaran muchas veces la madre se extiende y las crías pues si tienen que buscar la vida a veces una los consiguen y otras no por lo tanto era una postura más pasiva incluso de cara a que amamantaran las crías bien él lo que hizo es investigar qué es lo que pasaba con las hijas de estas buenas o malas madres y lo que observó es que la conducta de la madre era fundamental para determinar lo que iba a ocurrir o cómo se iban a comportar estas crías en el futuro de tal manera que las crías con malas madres especialmente mostraban una mayor reactividad al estrés cuando eran adultas estamos hablando ya de la etapa adulta y además mostraban alteraciones en su propia conducta materna de manera que las crías de buenas madres eran buenas madres y las crías de malas madres eran malas madres a pesar de que no es genético porque cuando hacían estudios de adopción de poner una cría de una mala madre con una buena el comportamiento era como de las buenas madres es decir que no era la genética de las madres sino el comportamiento de las madres lo que determinaba el comportamiento de las crías entonces en varios aspectos ellos observaron que estos cambios tenían una base epigenética y en concreto aquí pongo un esquema ya hemos dicho que las hijas de buenas madres eran buenas madres y esto es así porque durante la etapa en la que están en contacto las crías con su madre durante esta etapa hay unos cambios epigenéticos que aquí se representan este es el código genético y aquí se representan como una M que es una metilación esta marca que decíamos que podía ocurrir en el DNA y estos cambios hacen que un receptor para el estradiol que es la hormona femenina en el sistema nervioso central se modifique y eso hace que el comportamiento de las madres es mejor cuando tienen niveles más altos del receptor para esa hormona y es peor cuando tienen niveles más bajos de tal manera que la conducta de la madre estaba determinando a través de un mecanismo epigenético cuál iba a ser la conducta futura de las crías a nivel maternal evidentemente los cambios epigenéticos no tienen por qué ocurrir en una sola etapa de la vida aquí en el esquema derecho podemos ver claramente cómo estos cambios pueden ocurrir en etapas prenatales pueden ocurrir como ya hemos dicho durante la etapa posnatal cuando sean cuidadas por las madres pero pueden ocurrir en la etapa juvenil incluso ya sabemos que las situaciones traumáticas en adultos también provocan cambios epigenéticos que son muy importantes es verdad que hay unos periodos que son más críticos que otros y las etapas tempranas son periodos muy críticos pero no quiere decir que no puedan ocurrir en otras etapas esto es muy importante ¿por qué? porque de alguna manera estos datos nos demuestran que la herencia que vamos a dejar a nuestros descendientes no solo es una herencia cultural sino que también hay una herencia biológica una más allá de lo que sería simplemente el código genético y en este sentido el interés el interés pasó de estudiar lo que ocurría pues directamente en la interacción de las crías con las madres a lo que podía ocurrir en otras generaciones entonces para entender un poco cuál es la terminología y la lógica que se utiliza en el estudio de los mecanismos transgeneracionales es importante entender este esquema cuando nosotros hablamos de un posible impacto que en este caso sería del estrés sobre las madres estamos hablando la madre sería la generación F0 pero cuando estamos hablando por ejemplo de la cría o el crío que está gestando la madre hablamos de la generación F1 y si atendemos a las células germinales a los gametos del feto estamos hablando de la generación F2 entonces para para ver un poco cómo el estrés puede impactar en a varios niveles y de F0 a F2 que es lo que lo que conocemos hombre conocemos que el estrés afecta por supuesto a la fisiología y a la conducta de la madre eso quiere decir que va a afectar inevitablemente al desarrollo del feto de alguna manera porque la madre está en directo contacto con el feto a través de la placenta y por lo tanto muchos de los cambios fisiológicos que ocurren en la madre de alguna manera van a afectar al hijo y es posible aunque aquí hay dos posibilidades que también se afecten los gametos una posibilidad es que la propia fisiología de la madre a través de los cambios de la placenta pueda afectar directamente a las bueno directamente pero no he dicho sí en este caso directamente perdón a los gametos del hijo y otra cosa es que las propias alteraciones que estamos provocando en el feto acaben provocando alteraciones en los gametos de una manera o de otra es evidente que es posible encontrar estas alteraciones y fijaros que son alteraciones directamente relacionadas con el impacto que ha tenido sobre la madre porque la madre lleva el feto y la madre lleva el feto que contiene los gametos por eso cuando se habla de estudios de posible transmisión transgeneracional en las madres se considera que tiene que ser a partir de la siguiente generación que sería la generación F3 cuando nosotros hablamos de madres es muy importante tener en cuenta que la situación se puede perpetuar que es lo que intento ilustrar en este esquema que es un poquito bueno intenta ser simple pero no deja de ser complejo es si nosotros experimentamos la madre experimenta una situación de estrés que por ejemplo puede llevarle a depresión pero pueden ser otras consecuencias esta madre embarazada estará en depresión o tendrá depresión cuando esté cuando esté embarazada y esto puede afectar en rojo sería el feto y en azul las gónadas del feto para simplificar evidentemente la afectación no solo se queda en la etapa de gestación sino que también puede afectar por la alteración de la conducta de la madre puede afectar al cuidado de los recién nacidos de manera que en el caso de una hija de una hija esta hija puede realmente sufrir alteraciones que serían la generación F1 estas alteraciones de la hija pueden traducirse por ejemplo en problemas de interacción social o de pareja como consecuencia pues del mal cuidado de la madre y evidentemente esto añade situaciones de estrés a la hija a la generación F1 en el caso de que estas alteraciones de las hijas incidan sobre el feto es evidente que van a alterar las características que tenga el feto y fijaros que ya estamos hablando de la generación F2 pero es más si por algún motivo no solo se altera el feto sino también los gametos del feto ya trasladaríamos el problema a la siguiente generación de manera que se puede crear a través de la madre se puede crear un círculo vicioso cuyos efectos permanezcan durante varias generaciones en el caso de la madre es obvio que cuando nosotros estudiamos la transmisión de algún problema nos tenemos que plantear si es debido al cambio en la fisiología o la conducta de la madre durante la etapa de gestación y de cuidado de las crías o bien realmente a cambios epigenéticos en las células criminales en los oocitos por eso en el caso de la madre pues hay que diseñar experimentos para distinguir una cosa de la otra en el caso de la de por ejemplo de la estamos hablando ahora de rata del modelo de rata o ratón en el caso de que provoquemos un estrés a los machos antes de la concepción por ejemplo si nosotros encontramos que hay cambios en las crías en algún momento cuando las crías son adultas explicarlo a través de la influencia de la conducta de la rata macho sobre las crías no tiene sentido porque la rata macho no cuida las crías es decir que el impacto que tiene tiene que haber sido antes de la concepción y obviamente para que se pueda transmitir como no lo puede hacer conductualmente porque no cuida las crías ni tiene interacción con las crías pues inevitablemente lo tiene que hacer a través de cambios epigenéticos en las células de germinales en los espermatozoides para entender un poco qué cambios ocurren a este nivel es interesante este esquema que voy a intentar ilustrar un poco para que se entienda bien este es un esquema donde se representa pues un padre que está sometido a una situación ambiental importante que puede ser una situación de estrés esta situación de estrés de alguna manera puede alterar a los espermatozoides es lo que vemos aquí cada célula incluyendo los espermatozoides acordaros que tiene unas marcas epigenéticas en el caso de los espermatozoides como prácticamente se compacta y se elimina casi todo menos el material genético muchas de estas marcas se han eliminado durante el desarrollo de la espermatogénesis hasta que el espermatozoide está maduro pero sabemos que se conservan algunas marcas desaparecen muchas pero se conservan muchas marcas por otro lado cuando el espermatozoide interacciona con el ocito y se forma el cigoto donde se fusionan los dos materiales genéticos el de la madre y el del padre en este caso también hay un proceso de borrado de la señal epigenética pero a pesar de que hay un borrado que es muy importante de la señal epigenética de las señales epigenéticas que se arrastraban más del padre que de la madre pero también un borrado importante de todo el material de la madre a pesar de eso hay algunas señales que sabemos que persisten aunque haya habido un borrado bastante general si estas señales que persisten a pesar de la maduración del espermatozoide a pesar de la fusión con el con el con el ocito bueno con el óvulo a pesar de todo eso esas señales persisten y si esas señales persisten se van a transmitir a a las células que van a formar el nuevo organismo que sería en este caso el embrión estas células aquí está marcado especialmente en oscuro aquellas células que van a dar lugar a los gametos del embrión entonces fijaros que a través de este mecanismo y de estas marcas que han resistido todo este proceso de borrado que ocurre durante todas estas fases eso persistirá se transmitirá a la siguiente generación en el caso de que persista por supuesto puede cambiar la conducta del macho o la fisiología del macho pero además si específicamente esas marcas han quedado en los gametos pueden volver a transmitir esa información a las siguientes generaciones de manera que los machos es más fácil de estudiar algunos aspectos porque no la interacción de la conducta madre-crías pero también por otro lado pues no ha sido fácil de explicar porque originalmente se consideraba que este borrado de las marcas epigenéticas era básicamente total y por lo tanto cómo nos arreglamos para transmitir esa información del estrés a través del espermatozoide a las siguientes generaciones pues era un problema difícil de responder para que se vea un poco las consecuencias del estrés en los machos vemos aquí en este esquema como si nosotros sometemos a un macho una situación de estrés esto puede estar alterando los gametos del macho de tal manera que cuando lo cruzamos con una hembra que no ha tenido ningún tipo de situación de estrés ¿qué es lo que vemos? lo que podemos observar son dos cosas una es que cuando observamos lo que ocurre con la descendencia que es la generación F1 vemos que la marca roja está aquí eso indica que estas alteraciones epigenéticas solo afectan a una parte del cuerpo puede ser incluso y muchas veces es así al cerebro pero no afecta a los gametos y por eso está en blanco de tal manera que cuando este macho se cruce con una hembra que no ha sufrido estrés esto no se va a transmitir a la siguiente generación por lo tanto la F2 no tendrá estas características esto es lo que se llama la transmisión intergeneracional de una generación a otra pero en el caso de que este estrés en los machos dé lugar después de cruzarse con una hembra normal dé lugar a machos que no solo tengan la alteración fuera de los gametos sino que además esta alteración persista en los gametos entonces cuando crucemos este macho que ya es el hijo de los anteriores con una hembra habrá alteraciones en la conductuales por ejemplo pues en la siguiente generación que sería la generación F2 de tal manera que si la transmisión se queda solo de una generación a la siguiente hablamos de transmisión intergeneracional si continúa a otras hablamos de transmisión transgeneracional hay estudios en humanos que son mucho más complicados que complementen los estudios en animales y que sugieran que pueda haber transmisión transgeneracional sí aquí tenéis un esquema que es que es muy sencillo pero ilustra como determinadas situaciones que podemos experimentar y estoy hablando de vía paterna no de vía materna que acordaros siempre es más complicado de investigar pero por la vía paterna sí que vemos que hay que hay efectos entonces aquí se indican por ejemplo la dieta y las enfermedades metabólicas que podamos padecer aquellas condiciones de vida que hayan favorecido nuestro envejecimiento sustancias tóxicas y drogas que hayamos podido tomar también la parte positiva los hábitos saludables y el ejercicio alteraciones que se hayan podido sufrir anteriormente estas mismas personas en el útero todo eso sabemos que puede transmitirse a las siguientes generaciones y aparte de estas obviamente porque es el interés de la charla de hoy es la exposición al estrés y a situaciones traumáticas pueden transmitirse a través de generaciones como ya hemos visto en el caso del holocausto las flechas aquí indican la intensidad del efecto o donde hay más pruebas de que efectivamente esa transmisión existe porque ya digo que en humanos no es fácil de investigar estos temas pero parece bastante obvio que la dieta y las enfermedades metabólicas pueden transmitirse transgeneracionalmente y esto es un tema con un impacto médico y social enorme y por supuesto hay muchas evidencias de que las situaciones de estrés y los traumas también pueden transmitirse a través de varias generaciones y no sólo por el impacto directo que tiene nuestra conducta y nuestra alteración de la conducta sobre los hijos sino a través de mecanismos biológicos más complejos y más a largo plazo y ya para acabar la charla que creo que me he ido ajustando bastante bien al tiempo una reflexión sobre cosas que pueden transmitirse a lo largo de generaciones y es un tema que creemos yo creo que es muy relevante socialmente y sobre el que conocemos muy poco en realidad que es la transmisión intergeneracional y transgeneracional de la conducta agresiva y de la violencia aquí la pregunta clave es es realmente sólo cultural esta transmisión o realmente hay una base epigenética para esta transmisión y esto es muy importante porque de alguna manera podría explicar por qué a veces y en la historia ha ocurrido de poblaciones países que habitualmente tienen una conducta poco violenta en pocas generaciones se transforman en un país con una conducta muy violenta o unas personas dentro del país evidentemente no son todas las personas de conducta muy violenta de manera que es una reflexión sobre la violencia y sobre si podemos transmitir o no este tipo de conducta a través de varias generaciones y con esto ya acabo la charla que creo que justo en el tiempo muchas gracias Antonio perfecto on time vale pues abrimos el turno de preguntas si quieres dejar de compartir la presentación o te pongo te pongo en grande te pongo en grande a ti no no cambio espera dejo de compartir un segundo que no sé a ver cómo ahora cómo hacerlo ponme en grande ya está ya te he puesto en grande ahora te vemos a ti de acuerdo vale voy al chat tenemos bueno te felicitan y Antonio Florido pregunta dos preguntas somos una suma de las experiencias traumáticas a través de estos de estos cambios epigenéticos que persisten de todos nuestros antepasados o estos cambios también pueden disiparse a través de generaciones bueno es una pregunta muy interesante porque claro los estudios que hay más o menos se tiene claro que hasta la generación F3 se pueden transmitir en el caso de de los machos o sea en el caso de que puedas controlar porque el problema es como he explicado al principio que cuando la transmisión es a través de la madre claro hay una una situación que se puede perpetuar aunque es evidente que probablemente lo lógico es pensar que progresivamente se va disipando este impacto porque es más difícil que esta huella epigenética perdure durante tanto tiempo especialmente en los gametos pero probablemente es así se disipa con el tiempo pero está claro que el impacto dura o puede durar varias generaciones vale la segunda pregunta que hacen es si he heredado cambios epigenéticos de las experiencias de mis padres o abuelos ¿pueden identificarse mediante biomarcadores en edades tempranas para hacer prevención terapéutica? ¿podrían revertirse? a ver si si hablas de un gen concreto sí que es posible identificar cambios epigenéticos en algún gen concreto y hay estudios y en animales pues se hace habitualmente y en humanos también se ha estudiado lo que es más difícil es saber a cuántos genes vienen afectados es decir uno apuesta por uno porque se puede estudiar como lo que se llama el panorama epigenético de un sujeto se puede estudiar pero eso te da muy poca información sobre situaciones concretas y sobre impactos concretos si queremos atender a impactos concretos tenemos que estudiar genes concretos y ver cuál es su nivel de cambio epigenético pero luego además hay un problema importante y es que el cambio epigenético no tiene por qué ser lo mismo en una célula periférica que en el sistema nervioso central incluso puede variar según la zona del sistema nervioso y eso es el gran problema cuando estudias en humanos ¿por qué? porque en animales sí que aún puedes trabajar y diseccionar zonas y analizar qué está ocurriendo en diversas zonas del sistema nervioso central en humanos lo que normalmente se analiza es el impacto que tiene sobre células sanguíneas linfocitos circulantes células sanguíneas en general y ahí sí que se ha visto pues que por ejemplo pues el estrés en etapas tempranas puede provocar metilación cambios en algunos genes concretos como el del receptor para el cortisol y que pueden durar pero no hay en humanos no hay muchos estudios y en todo caso tienes que centrarte pues en algunos genes muy concretos es muy difícil pensar aunque estos genes concretos pueden ser muy interesantes como síntoma de que algo está pasando pero es muy difícil pensar por ahora que podamos realmente tener unos marcadores que nos sean útiles a largo plazo en este sentido pero por ejemplo haciendo terapia o así no podríamos evitar pasar bueno hay hay un Michael Minney tiene unos estudios y hay evidencias de que por ejemplo pues cuando está sometido en el caso creo que de la conducta materna de buenas y malas madres que por ejemplo el enriquecimiento ambiental o sea poner a los animales en una situación de enriquecimiento ambiental que tienen más posibilidades de jugar de interactuar con cosas dentro de la jaula eso de alguna manera podía revertir algunos efectos epigenéticos es decir que sí que es posible si nos pillan un periodo plástico es posible conseguir moléculas o fármacos epigenéticos que se están investigando y que probablemente serán muy interesantes por ahora modificar eso mediante fármacos de alguna manera es mucho más difícil pero la posibilidad teórica de que se puedan revertir efectos existe y algún dato indica que podría ser al menos en algunos aspectos no sabemos en cuántos gracias la doctora la doctora Lidia Jiménez pregunta ¿qué papel juega la paternidad humana en este escenario? tendremos sí sí perdón ¿tendremos en el futuro un escenario mejor ahora que el hombre está más implicado en el cuidado de los hijos de hijas? bueno no sé si mejor o peor ya veremos cómo lo hacemos o sea en humanos claro en los modelos animales como la rata como el macho pasa olímpicamente de las crías y no interactúa con ellas de alguna manera pues eso es una parte de la ecuación que cuando estás investigando pues la eliminas en el caso de humanos es obvio que si de alguna manera la conducta paterna o la interacción con el padre pues es mayor eso evidentemente tiene muchos aspectos absolutamente positivos que además creo que no vale la pena ni comentar porque son obvios pero también es verdad que bueno esa interacción mientras mayor sea pues depende de qué tipo de interacción si es negativa también puede afectar de manera negativa a los hijos es decir que depende de qué tipo de interacción sea si es positiva o negativa pero hay las dos posibilidades de que también la interacción sea negativa pero bueno cabe pensar que la mayoría de los padres y padres y madres pues hacen las cosas razonablemente bien y que probablemente las consecuencias negativas o los problemas de los hijos pues pueden ser debidos a multitud de razones pero no al comportamiento normal de los padres o al comportamiento más habitual de los padres que suele ser positivo claro todo lo que es nuevo si la conducta paterna es mayor o se implica más pues probablemente es positivo pero el hecho de que hay interacciones más también puede hacer pues que en algunas condiciones el impacto sea negativo mayor y negativo pero claro no es el modelo igual en rata porque el papel del macho pues en este caso es muy pobre pero hay animales hay distintas especies incluso de roedores donde la conducta paterna también es importante y seguramente según qué aspecto sería mucho más interesante estudiar estos modelos en los que los padres también contribuyen al cuidado de las crías gracias también comenta el hecho de que somos hijos y nietos o hijas y nietas de personas que han vivido la guerra civil y que esto lo llevamos todo lo cargamos todo este es un tema interesante el tema de los miedos bueno nuestra generación la mía todavía tenía una relación más directa con las personas que habían sufrido la guerra civil y una cosa obvia era el miedo el miedo a cosas a que ocurrieran cosas a qué iba a pasar eso evidentemente puede tener una base cultural pero en este caso la interrogante sería si además también tiene de alguna manera una base biológica aparte de puramente de transmisión cultural perfecto María Magdalena Garcías dice el estrés en la vida adulta también puede provocar cambios epigenéticos en los gametos imagino pero tendrá la misma intensidad o importancia en el impacto en la descendencia que si el estrés ocurre en etapas más tempranas a ver no creo que haya muchos estudios donde de alguna manera se vea en qué si en la etapa adulta o en la etapa muy temprana el impacto sobre los gametos es diferente yo no recuerdo que se haya estudiado y es muy interesante lo que sí que es evidente porque en algunos de los estudios que he enseñado los esquemas el impacto del estrés es en los animales adultos y aquí sí que sabemos que tiene un impacto importante incluso cuando el animal ya es adulto cuando yo empecé a interesarme por la epigenética pues claro el interrogante es bueno y cómo algo que le está sucediendo que te está sucediendo que evidentemente provoca muchos cambios fisiológicos pero cómo es que al final acaba afectando a los esprematozoides a medida que conocemos un poco más de que ese borrado no es definitivo bueno vamos explicando más posibilidades de que eso sea así pero falta muchísima investigación es un campo extraordinariamente interesante donde como en muchas cosas falta mucha investigación la doctora rosa nadal dice podrías dar un ejemplo de la transmisión transgeneracional de experiencias positivas luego dice el tema ese de si podemos revertir los cambios epigenéticos negativos que ya lo has comentado bueno creo que que hay ejemplos es decir en el caso de humanos parece pues por ejemplo pues que el estado saludable de los padres por ejemplo la práctica del ejercicio pues parece que puede tener en este caso un efecto positivo y en el caso de los animales el tema del enriquecimiento ambiental que por sí mismo puede tener efecto y que puede favorecer o puede revertir algunas de las consecuencias negativas no no bueno yo no recuerdo es posible que haya porque la literatura científica siempre es inabarcable pero no recuerdo muchos estudios en el que se haya investigado el aspecto positivo pero estoy convencido de que lo mismo que tenemos predisposición para o de alguna manera venimos marcados por aspectos negativos también venimos marcados por aspectos positivos porque en el fondo la epigenética es como un mecanismo de adaptación a situaciones a corto plazo porque los mecanismos adaptativos genéticos clásicos pues son a través de muchas generaciones y en cambio los mecanismos epigenéticos son muy rápidos y ocurren en días en horas en años lo transmitimos a las siguientes generaciones el cambio es extraordinariamente más rápido en dimensión temporal que los cambios clásicos genéticos y estoy convencido de que tanto es en aspectos positivos como negativos aunque lo más lo que más he investigado hasta ahora es el aspecto negativo y el estrés gracias luego Cristina dice también se pueden transmitir aprendizajes emocionales por ejemplo condicionamientos y miedos entre generaciones los miedos innatos siguen procesos epigenéticos que hemos heredado de otras especies los miedos innatos probablemente tienen una base más genética y no epigenética el tema de si podemos transmitir aprendizaje yo no recuerdo de estudios a lo mejor los hay pero no no los recuerdo lo que pasa es que es difícil bueno habría que estudiarlo y evidentemente cuando estamos hablando de aprendizajes que tienen que ver por ejemplo pues con el condicionamiento del miedo con estímulos que son aversivos es mucho más complicado porque tienes que descartar que no sea que sea el estímulo en sí aversivo y no el aprendizaje lo que transmites ¿no? yo creo que no es fácil imaginar cómo puedes transmitir aspectos que son extraordinariamente sofisticados a nivel epigenético o sea imaginarlo en términos biológicos y concretos cómo lo puedes transmitir creo que puedes transmitir como predisposiciones y es posible que muchos de los cambios epigenéticos observados a nivel de conducta sean cambios que de alguna manera señalizan que hay como una una vulnerabilidad generalizada más mayor para para situaciones estresantes o menor dependiendo de si es positivo o negativo el cambio más que de detalles específicos como la transmisión de aprendizajes ¿no? y es lo que pienso pensando en y no me imagino cómo eso se puede traducir en términos reales y estudiar todos los cambios que ocurren a ese nivel para explicar eso pero bueno la biología da tantas sorpresas que no nunca se puede descartar nada gracias luego patricio dice podríamos decir que la madre tiene un mayor poder y a la vez mayor responsabilidad en el resultado de la parte afectiva de su descendencia bueno en el caso de la bueno en el caso de las ratas es obvio es evidente ¿no? en el caso de humanos yo creo que también a ver la influencia de la madre claro puede ocurrir en muchas etapas y es muy crítica puede ocurrir por el estrés o el estado creado durante la gestación bueno antes de la gestación y que influye sobre la gestación puede influir en el caso de la depresión postnatal pues de la depresión que aparece en ese momento y es evidente que el impacto que tiene es extraordinariamente más grande en principio en esas etapas muy tempranas que los padres lo cual no quiere decir que de alguna manera pues los padres no puedan revertir o compensar algunos de los problemas que pueda tener la madre en un momento determinado eso puede ayudar extraordinariamente pero sí que sí que es evidente que objetivamente cabe esperar que el impacto de la madre sea muy superior y ya la última pregunta de Manoli cuando estamos sometidos a estrés nuestro cuerpo genera o deja de generar una serie de hormonas si los hijos heredan estos efectos también les dejamos el legado en un legado afectación física y no solo emocional sí, sí o sea la afectación no es solo emocional sino física también no lo he comentado específicamente pero por ejemplo el tema de la respuesta hormonal al estrés y fundamentalmente del cortisol es una de las situaciones en las que podría haber cambios que se transmiten a través de generaciones o sea que sí que afecta a la fisiología no solo por supuesto a la conducta y de hecho una gran parte del interés por la epigenética derivaba de los estudios que relacionaban por la dieta nuestro comportamiento alimentario la dieta como esto podía afectar a sucesivas generaciones de ahí ha surgido uno de los grandes puntos de interés de la epigenética y de lo que se llama la programación nuestra programación cuando estamos en el feto o cuando somos recién nacidos nuestra programación para el futuro y es evidente que hay implicaciones a nivel funcional y no solo a nivel bueno funcional a nivel de fisiología general y no solo del sistema nervioso y de la y de la conducta bueno pues muchas gracias Lidia dice que ha sido muy interesante gracias a vosotros me sumo a la opinión muchas gracias terminamos así entonces la charla de hoy el ciclo de charlas Arbella gracias a todos muy bien hasta luego bueno pues nada bien ¿no? muy bien Antonio con el ciclo de charlas